Os proponemos que viajéis con nosotros a tres lugares que os van a sorprender. Hay poca gente, hay pocos visitantes, y eso nos permite ofrecer unas visitas guiadas, unas visitas orientadas, donde se ven alguna serie de dependencias y esta es una de ellas, estamos en la sacristía mayor. Destaca su simetría ornamental, lo que está a la derecha, también lo podemos encontrar a la izquierda. Si el claustro es uno de los mejores conservados en Europa y casi todos lo conocemos, abran bien los ojos y disfruten. Cuando se sube por esa escalera helicoidal y se abre la puerta, uno se sorprende, le faltan palabras para descubrir la belleza de la piedra, la belleza del conjunto monumental, se ve la catedral, se ve el claustro, estamos en el sobreclaustro, y sí es cierto que ahora es un buen momento, ahora que hay poca gente, que hay pocas visitas, porque se hace una visita guiada al sobreclaustro. Hay muchos museos que visitar y muchos lugares e historias que descubrir en nuestra rica Navarra. No te la pierdas. No te la pierdas.